Hoy día tenemos una actividad en la vea, así que me quedé sin tiempo para editar, no sé cómo va a resolver eso. Un nuevo día de una nueva Navi Vlogdad, es el día... ¿qué? ¿ya estamos? Es viernes 23, es el capítulo 222 de este vlog. Eh, saqué dos vlogs, porque me atrasé, porque no tuve tiempo para editar, porque tuve una actividad en la empresa, por lo cual la decoración no era mía. Pero fuimos a comer rico, a casajarnos muy, 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 muy vagamente a la viña Undurroca. Para actividad de fin de año nos vinimos a la viña Undurraga, acá tenábamos en el parque, tenándonos un espumante, por realidad, hermano, ¿qué pasa? La hacienda era preciosa, el parque, pero muy, pero muy lindo. El paisajista del parque de Undurraga, el mismo paisajista del parque Forestal, ahí hay un dato sauce, había mucho, mucho para comer. Después de la comida hubo unas premiaciones, se dieron las palabras, lo típico de cierre de año, ¿no? Y después hicimos un tour por la viña. Después de eso, volvimos a la oficina y nos fuimos a tomar una cocina con los chiquillos. Pero se me acabó la batería de la cámara, así que... No me quedé hasta tan tarde, pero llegué como a las 9, 9 y media a la casa, he hecho bolsa. Esta mañana, no sé qué hice esta mañana. Claro, esta mañana estaba tan cansado que... Oh, el buen fome. Y nada más, pues sí que quise no dejar este material afuera. Queda solo un día para las vísperas de Navidad. Quedan dos días para Navidad en sí. Y se nos va el Navig... Queda poquito. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.